Bajo el marco de la declaratoria de calamidad pública, el gobierno departamental inicia a gestionar ayudas para los comerciantes de establecimientos ubicados en cercanía al mare, que resultaron destruidos a causa del fuerte oleaje y las lluvias, así lo dio a conocer el gobernador encargado. En principio para que la ayuda sea inmediata tiene que ser en el marco de una declaratoria de calamidad pública, ya avanzamos en este consejo de gestión de riesgo con la declaratoria, eso conlleva un plan de acción y el plan de acción nos va a determinar qué acciones vamos a realizar en cada uno de estos establecimientos que fueron afectados. El manatario señaló que algunos de estos establecimientos están propensos a sufrir estas afectaciones a causa de que el lugar donde se ubican no es seguro, razón por la cual sugiere que debería replantearse la ubicación de estos negocios para salvaguardar la vida y patrimonio de los comerciantes. Es importante aclarar que este fenómeno natural nos está dando un aviso, nos está dando un aviso y se ha vuelto repetitivo desde lo gubernamental de que hay áreas que no deben ser ocupadas porque sabemos que estos fenómenos naturales pueden generar los impactos como los que han sucedido. Entonces en el plan de acción también va a quedar claramente identificado cuándo es procedente patrocinar que siga un establecimiento en ese sitio y cuándo es procedente que no siga. El manatario de los insulares señaló que se tiene en cuenta lo establecido en el plan de ordenamiento territorial para determinar qué establecimiento podrían continuar en cercanías a las costas.